...el lugar y otro que viene fuerte, es Mateo Polakovic, verde que te quiero, verde... ...y estamos en carrera, se largó, la Fórmula 2.0 renova el grupo a la primera curva del circuito... ...comprometida si las hay, ya hemos visto varios incidentes en este sector... ...doblan hacia la izquierda Julián Módica, el mendocino del equipo LR Team... ...equipo campeón con otro mendocino, Lucas Pizino cuando partió y partió, mirá vos... ...el puntero del campo, ¿qué hiciste? Mirá, mirá lo que hizo Esteban... ...más allá del campo, ¿qué hiciste? Je pregunté por qué fuimos con demasiado yo. ...túьте los del cuadro, ¿qué hiciste videos? ...el link en el borde... ...más allá de hacerlo... ...hermigs con el cabrón, ¿qué hiciste? O sea, mira, 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 mira... ...el limón, mira... ...oca, mira, mira, mira... ...y mira, mira... ...a un desfazos de la escala... ...a la escala... ...ya mira... Mira el espejo, ahí va Módica primero Segundo Martínez, quiere aprovechar Guido Mojia, en el revoleo Cuando va Martínez, le metió el auto para adentro No era floja Módica, ahí va El mendocino, por afuera el San Juanino Son los dos de la zona de Cuyo, quiere aprovechar Guido Mojia, que se siente cómodo en este circuito Tiré dos victorias del año pasado, cambió la punta Cambió la punta y Tobío Martínez Que largó séptimo, está puntero Y se fue afuera Módica Se fue afuera Módica y pierde el segundo lugar Con Mojia, es mucha la presión para el pibe Tercero y el otro uruguayo Ya afianzado en la categoría Nahuel Barba Cuando puede cambiar ya El segundo lugar se tiró por afuera Polakovic, tremenda maniobra De Polakovic, es el nuevo segundo Y en realidad Sin necesidad de hacerla rápida esta vuelta Porque la diferencia es muy amplia De tres segundos, siete En el último paso por el control Ahí viene, ya va buscando la bandera cuadro Se despliega en la recta principal Flamea en San Nicolás Va a ganar Tobías Martínez Aquí está el San Juanino Va a ganar, ganó Ganó Tobías Martínez El pibe de San Juan Que canta ¡Gracias! ¡Gracias!